Hola muy fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y probando los nuevos labiales de Fenty Beauty, los Fenty Icon. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y no es para ustedes un secreto que a mí probar labiales es algo que a mí me gusta muchísimo. Es verdad que lo he dejado apartado un poco porque, bueno, me he ido enamorando de otros productos y tal, pero bueno. En el día de hoy vamos a estar probando estos nuevos labiales que tiene la marca de Rihanna, Fenty Beauty, y los labiales se llaman Fenty Icon. Los cuales, buscando por internet, pues la marca los define como unos labiales que son de acabado semi-mate, que tienen una fórmula que es bastante cremosa. Ellos vienen en 10 tonalidades, los cuales los dividen en 7 nudes y 3 rojos. Y ellos dicen que son unos labiales que son altamente pigmentados. También dice que entre sus ingredientes vamos a encontrar ácido alurónico, vitamina C, vitamina E y también una tecnología de aminoácidos. La verdad es que con todos estos ingredientes, mi amor, ellos nos garantizan que nuestros labios van a estar cuidados, hidratados y que la aplicación va a ser fabulosa. Entonces, les voy a mostrar. En primer lugar, Rihanna lo que quiso hacer con estos labiales fue algo totalmente diferente. Creó lo que es el case, bueno, aquí les muestro la caja, lo que es, digamos, el packaging. Vamos a ponérselo así para que ustedes lo vean bien, el packaging. Miren allí, aquí, bueno, viene esta tapita donde tiene el logo de la marca. Esto lo vende por separado. Y cuando tú eliges, mira, quiero este color, que fue lo primero que yo hice, pues te viene en esta cajita. Que la verdad es que cuando la vi no entendía porque yo decía, ¿y esta muestra qué será? Ya, ¿sabes? Como que me quedé buscando algo más. Y esto que es prácticamente donde está el labial, esto agarramos y lo ponemos aquí, que viene siendo lo que es la tapita. Ya manché allí lo que es la tapa y el labial ya lo tenemos aquí, miren allí, sube y baja. Y esto lo metemos aquí. Ve, ahí está el labial. Y allí tenemos el labial y cuando queremos sacarlo, hace así y aquí sacas y tienes tu labial. Tengo que comentarles que el que yo tengo es la tonalidad 03 Boar Member. Y miren allí, es una tonalidad que es bastante oscura. Quise comprar este tono porque quería como variedad. Siempre agarro en las pruebas uno rojo, uno fucia, tal y dije, pues mira, déjame hacer algo arriesgado. Y una de sus características es esta forma que tiene el labial y ese piquito que tiene allí arribita, pues eso lo que representa es el arco de cupido que tiene Rihanna, que ella lo tiene bastante pronunciado y digamos que es una de sus características, que todo el mundo se fija en ella y que todo el mundo dice que es fabuloso por lo pronunciado que lo tiene. La tonalidad 03 Boar Member y vamos a probar. Pigmentación, pigmentación tiene. Me gusta, me gusta este color. Vamos a ver y se siente de verdad cremosito. Vamos a ver qué tal se comporta. Señores, tengo que decir que me encanta. Me encanta, me encanta el labial, me encanta lo cremoso que se siente, huele divino. Esto huele como a chuchería, pero a chuchería de estos caramelitos que son ácidos que tú te lo pones y la acidez te da por aquí, que son ricos y que huelen divinos. A eso es que huele, me gusta. Les digo, me gusta la textura, tiene muy buena pigmentación. Sí, señores, hay que darle dos pasaditas porque la primera no se queda así de oscuro, pero tiene muy buena pigmentación. Eso me gusta. Como pueden ver, los colores que tienen en su tono frío, pues blanquean los dientes. Bueno, como ustedes pueden ver, mis blancos, mis dientes se ven como súper blancos. Me encanta, me encanta, me encanta. Hasta ahora me gusta. Vamos a ver, ay, me estoy manchando el diente, miren allí. La verdad es que la marca no especifica ni promete que tomas unos labiales que te van a durar 24 horas, etc. Pero nosotros aquí estamos, mi amor, para probarlos. Tengo que decirles que ahora mismo son las 12, no me quitan estas conversaciones de aquí, las 12 y 18. Las 12 y 18, como pueden ver allí, vamos a empezar obviamente a contabilizar las horas. Yo ahora mismo voy a grabar otro video y bueno, cuando termine de grabar el video voy a venir para acá. Lo único que voy a hacer es hablar. Entonces voy a venir para acá para que ustedes vean cómo va el labial. Pero esto, mi amor, esto me gusta. Vamos a ver, según mi experiencia, esto creo que va a ser un labial que va a manchar, creo, creo. Que no va a ser un labial que se va a sentar en los labios y se va a quedar allí. No estoy muy segura yo, pero es que yo estoy enamorada del color, me encanta. Me encanta, me encanta. Entonces bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Y obviamente yo les voy a ir contando antes de comer, después de comer, a ver cómo va la cosa. Si hace grumito, si no hace grumito, si son duraderos, etc. Pero tengo que decirles que esta fórmula es de las que me gusta. Así que bueno, me voy a callar y nos vemos en un segundito. Señores, miren, vengo otra vez porque tengo ya como una hora con el labial puesto. Y quiero que noten que en tanto en, o sea, como por todo el borde del labio, en las linecitas se me está como corriendo el labial. Tanto abajo como arriba. Me voy a acercar para que, a ver si lo ven. Mira. Por aquí. Es algo que de lejos no se ve. Pero obviamente, mi amor, yo estoy aquí con el espejo viéndome y viéndome y se está notando. La verdad es que quizás en la cámara no se note mucho, pero aquí en vivo y directo sí. Se nota y es algo que no me gusta. Algo que no se ve, no se ve nada bien. Pero bueno, ya les voy diciendo, es que el labial es bastante cremoso. Entonces entiendo yo que es por eso. Pero bueno, ahí tienen un update. Nos vemos ahora. Bueno, allí pueden ver el labial. Antes de que me quede, ya voy a comer. Y lo único que tengo que decir es que por aquí arriba y por aquí, en las pequeñas líneas se va como metiendo. Pero bueno, el resto está bastante bien. Bueno, y aquí estamos nuevamente después de unas cuantas horas de prueba. Y tengo que decirles que son las 7 y 13 de la noche. Estoy borrando allí. Como pueden ver, 7 y 13 de la noche. Y así está el labial. Les grabé, lo último que les grabé fue luego, no, antes de comer precisamente. Ya luego de comer, ya yo no he comido más nada. Pude haber bebido, sí, bebí agua y ya. Y así está el resultado. Obviamente me acerco para que lo vean. Miren cómo están. Y, bueno, quiero resaltar que, bueno, quiero que vean el estado de todo lo que es la comisura de los labios. Para que vean cómo se ha ido el labial. Para mí es tan cremoso que, obviamente, al tú hablar, al tú gesticular, al tú comer, etc. Pues él se va metiendo, pues, por todas las líneas y todos los caminitos que él encuentre. Y voy a empezar con que hubo algo que me llamó la atención. No voy a decir que es malo, ni voy a decir que es bueno. Simplemente que me llamó la atención es que estos colores solamente tienen, bueno, estos labiales solamente tienen 10 colores. O los han sacado solamente en 10 colores. Quizás más adelante lo saquen en otras tonalidades. Como ha ido haciendo Rihanna, pues, con los lip gloss. Y estos que han sido bastante famosos y, bueno, los han sacado en otras tonalidades. Otra cosita que tengo que resaltar. Lo del packaging para mí al principio era como, como que, Dios mío, qué estrés. Pero, por otro lado, lo veo bien. ¿Por qué? Porque tú aquí, pues, tienes un solo packaging. Y, bueno, ya pagaste por él una sola vez. Y ahora, si quieres añadir colores a tu colección, pues, lo que vas a pagar son, como quien dice, el refill, el refill, si no me equivoco, está en 19 euros. Yo lo veo bastante bien porque trae una muy buena cantidad de producto. Y, ya, lo único que tienes que hacer es ponerlo aquí. Y si quieres salir con él, no sé qué, lo pones aquí, cambias de tonalidad y te vas. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. A mí es como un sí, pero no, me gusta el 50%, no me gusta el 50%. Aunque me gusta más de lo que me disgusta. Pero, bueno, que yo lo veo bien me parece innovador y me parece una cosa como, bueno, bastante curiosa. El packaging está bien. Lo veo un poco grande. O sea, para mi gusto. Voy a sacarle, es como sacándole detallitos al asunto. Lo veo como grande. Me gusta, pero es como un poquito grande. Quizás una cosita más chiquita estaría más cómoda. Pero, bueno, eso es buscándole peros ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es el labial en sí. Me gusta la fórmula, la fórmula del labial. Me gusta lo semi mate que es. Me gusta la pigmentación que tiene. Me gusta porque yo no siento los labios resecos. Pero no me gusta. Vamos a ver. Es muy cremoso. Es tan cremoso que ustedes han ido viendo cómo se me han ido metiendo en las linecitas. Es tan cremoso que después que grabé este video, incluso hay momentos. Ustedes van a ver en clips anteriores a esto que estoy hablando ahora. Hay momentos donde tengo uno de los dientes manchados. Yo misma digo, pero si ya me lo limpié. ¿Cómo es que sigo manchando? Es tan cremoso que mancha muchísimo. En el otro video que grabé también salgo con un diente manchado. Y tú dices, pero es que haces la técnica hasta de chuparte el dedo. Pues para que se quede el exceso en el dedo. Pero que va, me muestro. Tú tienes que hacerlo muchas veces. Porque es tan untuoso, tan cremoso. Que él se va como regando y se va como distribuyendo por todos lados. Entonces, ese es el único detalle que no me gusta del labial. Quizás, digo yo. Quizás dándome simplemente dos pasadas. Porque es verdad que cuando tú empiezas a maquillarte. Te das ahí dos o tres pasadas. Quizás dándome una o dos pasadas máximas. Digo dos pasadas. Porque la primera como que no obtienes la pigmentación así toda potente. Dos pasadas. Quizás él se mantiene en su puesto. Pero a primera, no. Ese es el único detadito que no me gusta. Y obviamente, al ser tan cremoso para que esté la vida y se asiente. Cuesta y cuesta bastante. A mí se me asentó ya. Mira, luego de comer. Que obviamente luego de comer se me fue bastante. Y como me quedó como un poquito de harina en los labios a la hora de comer. Pues lo que hizo fue que con una servilleta. Mordí dos veces y obviamente se me fue exceso de producto. Entonces yo creo que ya cuando se quita el exceso de producto. Es que él se asienta y se queda bien. Miren ahí el resultado señores. Ha durado bastante. Hay bastante producto. Es verdad que con todo esto yéndose hacia arriba. Te da un mal aspecto. Incluso es como que si te envejece el labio. Y eso no está nada bien. Les quería mostrar que cuando salí. Me puse obviamente la mascarilla. Obviamente teniendo muchísimo cuidado. Bueno, ustedes pueden ver allí el poquito que manchó. Otro pequeño detalle es que bueno. Luego de comer no me hizo grumo. Entonces, luego de todo esto. Usted me pregunta. Linosca, ¿tú volverías a comprar el labial? Creo que sí. No voy a decir no. Porque es que el labial me gustó. Su forma me gustó. Lo único que no me gusta es que es demasiado cremoso. Entonces, miren. Quería aquí con ustedes. Bueno, ustedes pueden ver allí la mano. Voy a hacer. Miren allí que apenas marca. Si frotas. Ahí sí. Ahí sí. Pero sí, obviamente. Si te tocas no te mancha para nada. Es un labial que a mí me gusta. Porque te deja como el labio tintado. Y eso está bastante bien. Lo único que bueno es que como es un labial oscuro. Entonces, aquí se te van viendo como zonas. Una más oscura. Otra más clarita. Entonces, eso no es agradable. Pero con un labial que sea más clarito, pues no se ve de esta forma. Voy a hacer con ustedes. Me voy a desmaquillar con una toallita húmeda. A ver si se quita fácil o no. Miren. Facilito, facilito. Sí. Y bueno, como pueden ver allí. Es un labial que se desmaquilla súper rápido. Señores. Mis labios no están resecos. Mis labios no están corteados. Mis labios no se sienten acartonados para nada. Yo no siento que el labial me le haya chupado la vida al labio. Pueden ver que el labio está perfectamente. También es verdad que yo tomo muchísima agua y trato de mantenerme bien hidratada. Pero el labial me dejó esos labios igualitos. Como que... Como los tenía esta mañana. Muy, muy bien. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Cuéntenme si han usado estos labiales. Si tienen pensado comprar alguno. Cuéntenme qué tonalidades tienen ustedes. Porque esta tonalidad se la ve a Niki Tutorias. Y yo dije, Dios mío, qué bello, qué fabuloso. Esa es la tonalidad que quiero. Pero sé que como tiene otras tonalidades. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Cuáles son sus colores favoritos. ETC. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito. Que es lo que tienen que hacer. En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Se le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo al canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.